Yo no te olvido, mujer encantadora Aunque no pueda jamás volver a verte Es tu orgullo, matarte para siempre Sigue tu rumbo, que Dios tira mi suerte Te diste el lujo de andar con mis amigos No respetaste siquiera mi cariño Sabes que te amo, por esto me traiciono Te has humillado, pero yo a ti te quiero Yo no te olvido, mujer encantadora Aunque no pueda jamás volver a verte Si es esto tuyo, matarme para siempre Sigue tu rumbo, que Dios tira mi suerte Ay, 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 mujer Yo no te olvido, mujer encantadora Aunque no pueda jamás volver a verte Si es esto tuyo, matarme para siempre Sigue tu rumbo, que Dios tira mi suerte Yo no te olvido, mujer encantadora Gracias por ver el video